¿Cuántos han venido en esta tarde a alabar, a adorar a nuestro Señor Jesucristo? Pónganse a las piernas y un alabanza. Vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo que dice en mi soledad. Pónganse a las piernas y un alabanza. 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 Pónganse a las piernas. Pónganse a las piernas y un alabanza. 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 ¡Gracias!